Previously en The Walking Dead, el mundo se fue a la mierda a causa de un virus que revive a los muertos. Rick Grimes, nuestro protagonista, conoció a un montón de personajes secundarios con los que sobrevivió a caminantes, a un loco con un parche, caníbales, cobradores de impuestos, hasta que eventualmente se asentaron más en camino de construir de nuevo la civilización. Pero Rick se va de la serie. ¡Tú me abandonaste! Ahora sin Rick, nuestros protagonistas se enfrentaron a unos locos que llevaron sus disfraces de Halloween muy lejos. Y gracias a Negan, que fue doble agente, los vencieron. ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! Además, Eugene estaba ligando por internet, pero como era de esperarse cuando ligas online, su cita no llegó y me lo secuestraron. ¡Aloa! ¿Será que volveremos a ver a Rick algún día? ¿La humanidad será capaz de reconstruir la civilización? ¿El final de esta serie estará a la altura de un legado de 12 años? ¡Lo averiguaremos! Pues todo eso lo descubriremos hoy repasando la onceava y última temporada de The Walking Dead. ¡Gracias! 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 Amigos, esta temporada es muy larga, así que pónganse cómodos que esto va pa' largo. Esta vez no hay time skip, empezamos luego luego después del final de la 10. Aunque el chiste de enfrentarse a Beta fuera de Alexandria era para que no la destruyeran, de todos modos valió madres. Alexandria está toda quemada y escasean de comida. Maggie, ahora que volvió, vino junto con un grupo de vatos bastante desagradables, pero que no les voy a presentar porque pues tampoco durarán mucho. Ellos venían de una comunidad llamada Meridian. Ahí estuvo viviendo Maggie un tiempo, pero fueron expulsados por los Reapers, unos locos que según Maggie si los ves, te mueres. Como la neta la situación está de la fregada, Maggie propone ir a Meridian a quitarles todos los recursos que los Reapers les robaron. Entonces se arma un grupito para dirigirse a esta misión, entre los que están Daryl, Gabriel, Alden, Negan y todo el grupito de Maggie, que al único que vale la pena presentar es a Elaya, un vato que usa una máscara refachera y que pelea con dos mini guadañas. Cool. Maggie no soporta estar cerca de Negan, pero se lo llevó para que los guiara, ya que según él conoce mejor la ciudad. Pero Negan no es pendejo. Él sabe que Maggie lo llevó para ver si de casualidad se muere durante la misión, y se dio cuenta básicamente porque, aunque lo trajo para ser guía, ignora absolutamente todo lo que le dice. Y a ver, reina, si ibas a volver con esta actitud, te me hubieras quedado en tu otra serie fracasada. La neta. Y otra cosa, fuera de bromas, se entiende por qué Maggie es así con Negan, pero lo que no tiene sentido es que la bola de idiotas que vienen con ella lo odien también. Ellos ni lo topan a él o a Glenn y a Maggie tampoco llevan demasiado conociéndola. Aún así se la pasan molestando a Negan cada que lo ven. Estos sí son mamones nomás porque sí. Negan sugiere que descansen y continúen en la mañana, pero Maggie lo ignora, a pesar de que ella misma dijo que los Reapers atacan durante la noche. Y tómala. Los Reapers los emboscan y matan a todos los extras. Eso te pasa por zorro. Solo quedando vivos Elaya, El Gabo, Alden, Negan, Maggie y Daryl. Todos se ven obligados a separarse, Gabo con Elaya, Negan con Maggie y Alden, y Daryl se queda solo con perro. Yo iré solo porque soy bárbaro. Mientras escapaba, vemos una de las traiciones más grandes del anime, que hasta a mí me dolió. Perro ignora a Daryl para irse con un Reaper. No puedo creerlo, Tenchikame, eso jamás había pasado. Y es que este Reaper es nada más y nada menos que Lea, la ex de Daryl. Resulta que Lea, antes del apocalipsis, pertenecía a esta bandita de mercenarios. Y después de romper con Daryl, se volvió a encontrar con ellos. Y banda, no me lo van a creer. A que no saben quién es el líder de los Reapers, es nada más y nada menos que El Chocas. La duda es, ¿por qué Miguel, tú eres tan feo y eres un anime de mierda y yo soy tan feo y me follo a la puta de tu madre y además gano 50 mil pavos al mes? A Daryl se le ocurre fingir que no conoce a Maggie y que lleva poco tiempo con ellos, para que lo acepten en el grupo y servir como infiltrado. Ya que esta técnica les ha funcionado en las dos últimas guerras, vale la pena intentarlo otra vez. El Chocas, por alguna extraña razón que nunca nos explican, odia a Maggie y piensa perseguirla hasta matarla. Tú cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfadas y piensas que es un juego, eres una mierda. Eso es lo que eres, siento decírtelo. Por otro lado, Negan, Maggie y Alden se refugian en una iglesia porque Alden está herido y pide que lo dejen ahí, para no retrasarlos más. Maggie le promete volver, pero de una vez les digo que aquí se nos muere Alden. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Maggie y Negan se reúnen con Gabriel y Elaya y aunque Negan propone abortar misión, Maggie está duro y dale con que quiere los suministros. Así que Negan accede a ayudarla solo con la condición de que hagan las paces y que ya no trate de matarlo cada dos por tres. Maggie a regañadientes acepta y Negan procede a enseñarle la técnica de los susurradores. Este es un detalle que me encantó porque el que añadan esta técnica al skillset es lo más lógico y coherente del mundo, porque la neta sí es muy útil. Entonces los tres aprenden la técnica y se dirigen con una horda para atacar Meridian. Mientras tanto, ahí el Chocas anda emperrado como siempre y mata a sus propios hombres porque nomás no pueden atrapar a Maggie. ¿Pues tú eres gilipollas o qué? ¡Me cago en tus muertos! Lía no está de acuerdo con lo que está haciendo el Chocas, así que Daryl trata de convencerla de cambiarse de bando. Y aún más cuando el Chocas saca un lanzamisiles rústico para neutralizar la horda sin importar si le da a su gente o no. Entonces Lía lo mata. Aún así, Lía no se pasa al bando de Daryl, sino que toma el control de los Reapers y piensa acabar con lo que el Chocas empezó. Maggie y compañía se adentran en la base y Daryl los convence de hacer un intercambio pacífico. Capturan a un Reaper para hacer un trato con Lía y que ahí muera todo el pedo. Pero Lía les tiende una trampa y los amenaza con un francotirador. Lo que no sabía Lía, ni nosotros, es que el Gabo tuvo tremenda evolución de personaje y termina salvando el día porque se chingó y reemplazó al Sniper. Esta es la prueba de que del odio al amor solo hay un par de asesinatos a sangre fría. Lía, ahora sí muy mansita, accede a la tregua y los Reapers se van. Pero Maggie, en último momento, dice cómo chingados se van a ir así nomás y los ejecuta a todos por la espalda. ¡Esta perra está loca! La única que se salva es Lía y Daryl la deja escapar porque pues no deja de ser su ex. Negan, al ver lo impredecible que es Maggie, sabe que en cualquier momento puede plomearlo. Así que mejor se va. No me digas que tú también te vas de la serie porque si es así, me mato. Y así acabó la misión de Maggie. Sí consiguieron la comida, pero se le murieron todos. ¿Y saben qué más? Todo esto fue al pedo porque es un rellenazo. Y bien descarado, ¿eh? Claro, no podía faltar algo tan característico en la temporada final. ¡Un clásico! La verdadera trama de esta temporada es sobre el Commonwealth. Y para saber qué es, ya se la saben. Hay que volver un poco atrás. Repito. Repetir. Hoy vamos a leerles el pequeño delfín que hacía... Cuando Eugene y compañía llegaron al punto de encuentro, en lugar de ser recibidos por Stephanie, los capturaron una bola de Stormtroopers. Ellos provienen del Commonwealth, la comunidad más grande hasta ahora de toda la serie. Literal, esta ya es una ciudad amurallada donde todo funciona como antes del apocalipsis. Incluso el dólar vuelve a ser la moneda de cambio aquí adentro. Entonces, a Eugene y compañía lo someten al proceso de reclutamiento, donde les hacen un ching*** de preguntas, pero la más importante es saber qué hacían antes del apocalipsis, para ponerlos a hacer lo mismo ahí adentro. Todos pasan la prueba, gracias a Yumiko, porque nos enteramos de que era abogada. Y ella hace todo lo posible para que entren, porque también se enteró de que su hermano vive ahí. Entonces los aceptan, y finalmente Eugene conoce a Stephanie. Él quiere saber cómo están sus amigos, y le pide a Stephanie que lo lleve a la radio para contactar con ellos. Esto está prohibido en el Commonwealth, y lo cachan en pleno asunto, entonces como castigo lo ponen a matar caminantes en las afueras de la ciudad. Donde por accidente se topa con el personaje más desesperante de toda la serie, Sebastian Milton, el hijo de la gobernadora. Él estaba a punto de ser atacado, y Eugene lo salva, pero en lugar de agradecerle, se enoja porque es un niño malcriado, y dice que arruinaron su cita. Entonces Eugene, como debe ser, le suelta un ching*** de a**o, y solo por eso lo meten a la cárcel. Capatas, esto es injusto. Stephanie le consigue la ayuda de Lance Hornsby, un tipo con muchos contactos en el Commonwealth, y muy cercano a la gobernadora Pamela Milton. Él le dice que solo puede ayudarlo si le revela dónde están las comunidades de dónde viene, y Eugene, sin muchas más opciones, lo lleva hasta Alexandria. Pero no crean que es algo malo, ellos llegan justo en el momento en el que Maggie regresa de su misión, y por eso les digo que todo lo de Maggie fue al pedo, porque Hornsby les ofrece asilo en el Commonwealth, y además también se ofrece a reparar Alexandria. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La mayoría aceptan y se van a vivir al Commonwealth, entre ellos Daryl, Carol, Judith, Rosita, Gabriel, Magna, Kelly y Macari. Que se me olvidó mencionar que volvió a la serie en un episodio muy extraño donde junto con Virgil, se enfrentan a unos caníbales fusionados con la niña del aro bien macabros. Maggie no acepta ir y se regresa a Hilltop porque cree que... Algo anda mal. Nuestros protagonistas pasan seis meses en el Commonwealth y ahora deben de enfrentarse a un nuevo problema, el capitalismo. Como a Daryl le enjaretaron los niños mientras sus padres están de vacaciones en Hawái, va a tener que ponerse a chambear, porque ese es el primer problema que detectamos en el Commonwealth, el clasismo. Si antes del apocalipsis eras una persona con recursos e influyente, ya chingaste. Pero si eras un mierda, ya te chingaste. Entonces Daryl y Rosita, que eran los más fregados, se unen a los Stormtroopers, comandados por el Sith Trooper Michael Mercer. La neta, qué raro se ve Norman Reedus con ropa limpia. Mientras tanto, Ezequiel ahora puede tratar su cáncer. El pedo es que como en el viejo mundo, aquí hay una lista de espera para las cirugías. Entonces a Carol se le ocurre una solución infalible para lidiar con el capitalismo, la corrupción. Hornsby, como es el tipo más influyente del Commonwealth, Carol empieza a hacerle favores y trabajar para él para así conseguirle a Ezequiel el primer lugar en la fila. Al principio Ezequiel no está de acuerdo con esto, pero accede a que lo operen para que después él forme su propia red de corrupción a los Robin Hood y ayudar a los más necesitados. ¡Qué agradable sujeto! Por otro lado, Eugene está bien feliz porque por fin mojó la brocha y le propone a Stephanie vivir juntos. Como comprenderán, lo que prosigue en estos casos es... Bien, ya cumplí mi misión aquí. Eugene se vuelve loco porque no encuentra a Stephanie y se pone a buscarla en todo el Commonwealth. Hornsby le dice que se tranquilice y se olvide de esto, pero Eugene no lo escucha y termina encontrándola siendo parte de la red de espías de Hornsby. O sea que Stephanie nunca existió, solo lo usaron para sacar la información de las comunidades. Hornsby hizo esto porque tiene ganas de gobernar algo, y si no es el Commonwealth, mínimo quiere las demás comunidades. Eugene se pone muy triste, pero no todo está perdido, porque Stephanie como tal no existió, pero la chica que hablaba con él por la radio, sí. Ella es Max Mercer, hermana del Seed Trooper y secretaria de Pamela Milton, y efectivamente también está enamorada de Eugene. Resulta que ella sí iba a ir con Eugene a donde se quedaron de ver, pero su hermano se entera y le prohíbe ir para no meterse en problemas. Por eso llegaron los Stormtroopers y Hornsby se aprovechó de la historia de Eugene para meter a la falsa Stephanie. Max no está muy contenta con Eugene porque nunca notó que la otra no era ella, y tienes razón. Aunque no conozcas a alguien físicamente, si interactuaste mucho con esa persona, puedes detectar que su forma de hablar o expresarse es diferente, y más alguien listo como Eugene. ¡Pero es tontro! Pero bueno, de igual forma, esto no importa porque al final sí terminaron siendo pareja. Así que amigos, recuerden, a los frenzoneados tarde o temprano les llega su final feliz. Pero bueno, yéndonos a la acción, todo se va a ir a la bepa de la noche para la mañana, porque Hornsby envía a Aaron y Gabriel, junto con un vato de reclutamiento, a una comunidad llamada Riverbent. Diz que para reclutarlos, pero cuando están ahí, el vato este resulta ser un exagente de la CIA, y su verdadera misión era descubrir a plomazos si esta comunidad había atracado un camión de armas del Commonwealth. A Aaron y Gabriel no les parece lo que están haciendo y el gabo les suelta un putazo, así que se meten en problemas también. Sin embargo, aparece para ayudarlos, nada más y nada menos que Negan. Oigan chicos, voy a regreso. Ya que a esta comunidad fue a donde vino a parar. Y ahora hasta tiene nueva esposa, Anita número 2, con todo el chamaco en camino. ¡No perdieron el tiempo! Negan manda a un chico del Commonwealth que venía con Aaron y Gabriel y que tampoco estaba de acuerdo con la misión, hasta Hilltop para avisarle a Maggie. Desafortunadamente le disparan y apenas alcanza a llegar. Entonces Maggie, Elia y Lydia van como refuerzos a acabar con el agente de la CIA. Ahora Maggie tolera un poco más a Negan por conocer a su nueva esposa y porque en un momento Negan salva a Minnie Herschel. Además ahora deben permanecer unidos porque el Commonwealth no se va a quedar de brazos cruzados después de esto. Y efectivamente, cuando Hornsby se entera de lo que pasó, le pide explicaciones a Aaron y Gabriel. Pero ellos se hacen los locos diciendo que los atacaron y fueron los únicos que sobrevivieron. Vaya que esto le va a quedar muy claro más tarde. Hornsby detecta que Hilltop tuvo algo que ver y se dirige allá con una tropa y con Daryl, que trata de calmar la situación entre ambos, pero es imposible. Pues Hornsby comprueba que estuvieron ahí por una gorra que se le cayó a Minnie Herschel. Entonces planea acabar con ellos y de paso también con Daryl, Aaron y Gabriel. Pero a todo esto, la que provocó este conflicto fue Leia. Ya que fue ella la que atracó el camión del Commonwealth para con las armas vengarse de Maggie. ¿Tú otra vez? ¿Por qué no has muerto? Hornsby la encuentra y se une con ella para matarlos a todos. Solo que, como le dijeron antes, ellos ya son nivel 100 en esto de la sobrevivencia. Y no importan sus intentos, Daryl y compañía se libran de todo. Solo Maggie es capturada por Leia y en lugar de matarla cuando tiene la oportunidad, hace lo que cualquier villano haría. Quiere monologar. ¡Quiere monologar! Obligando a Daryl a tener que matarla. Y la neta, esta muerte no me gustó. La idea de que Daryl deba matarla está muy bien, es lo lógico, pero estuvo muy mal ejecutada. Leia debía ver que Daryl es quien lo hizo. Tuvieron que tener una última interacción. Si no, así parece que a Daryl su muerte le chupó un huevo. Pero en fin, igual Leia no es tan importante en esta historia. Hornsby se apodera de Alexandria y Hilltop. Y ahora que oficialmente son enemigos del Commonwealth, a Daryl le preocupa su gente que está ahí. Entonces manda a Negan a verificar que todo esté bien. Como a él no lo conocen, lo dejan entrar al proceso de reclutamiento. Y ya de ahí Mercer lo deja entrar, pues ese güey está de nuestro lado. Negan va a avisarle a Carol cómo está la situación. Y como actualmente Sebastian Milton fue expuesto por cometer varios delitos. A Carol se le ocurre hacer un trato con Pamela. Entregarle a Hornsby para echarle la culpa de todo a él. Y exonerar a Sebastian de todo. Pamela acepta, pero igual la condición es que todos los de Alexandria deberán irse del Commonwealth. Max no está conforme con esto porque ella no se siente bien de formar parte de un gobierno tan corrupto. Y ella quiere que Sebastian pague por sus crímenes. Entonces le tiende una trampa para grabarlo como en realidad es. Y le pide a Eugene que reproduzca la cinta en medio de un evento. Damas y caballeros, amigos y familiares. Y aprovecho para mencionar que me dan flojera, 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 flojera. Es tan importante y es muy fácil decirles que me pesen el trasero. Mientras tanto Hornsby está molesto con Pamela por querer usarlo de chivo expiatorio. Y manda a sus espías a matar a unas cuantas gentes para que haya caminantes dentro de la ciudad. Así que ambos problemas se juntan. Y mientras la turba enfurecida quiere linchar a Sebastian. Los caminantes atacan por sorpresa a los ciudadanos. Sebastian persigue a Max y la avienta contra un caminante. Pero nuestro héroe Eugene llega para salvarla empujando al caminante de vuelta a Sebastian. Dándonos una de las muertes más satisfactorias de todo The Walking Dead. Porque Sebastian ruega por ayuda y nadie hace nada. Solo se quedan viendo como muere. Hermoso. Con la muerte de este niño Pamela se lo toma muy personal. Y ahora todos nuestros protagonistas son enemigos del estado. Sobre todo Eugene, al que quiere ejecutar públicamente para darle el ejemplo al pueblo de que ella es la que manda ahí. Y a todos los demás los captura para mandarlos a campos de concentración. Porque resulta que todos los que han mostrado algo de rebeldía contra el gobierno de Pamela. Los desaparecía para que limpiaran las vías del tren. Porque también nos enteramos de que tienen un tren funcional. Para en un futuro conectarse con más comunidades. Los únicos que se libran de ser capturados son Daryl y Carol. Y poco después Maggie, Gabriel, Rosita y Macari también se zafan. Por otro lado los que también se zafaron de la captura fueron Aaron, Jerry, Lydia y Elaya. Ya que iban de camino con las amazonas para ver si seguían vivas. Pero no. Solo se encuentran con Kowalski y su novia. Que no los veíamos desde la pasada temporada. Y es que no sé si se dieron cuenta con los resúmenes. Pero las amazonas fueron un rellenazo en la serie. Literal nunca sirvieron para nada. En la 7 no se unieron contra los salvadores. En la 8 no más se hicieron un cameo. En la 9 y 10 ni se presentaron contra los susurradores. O al menos yo no lo recuerdo. Y acá se murieron. Puro dinero gastado a lo pendejo en extras. Ah, y por cierto. Otra cosa interesante que pasa con este grupito. Es que se encontraron con una variante de caminantes. Por fin, después de 10 u 11 años desde que inició el apocalipsis. Los caminantes comenzaron a mutar. Y ahora son más inteligentes. Ya que pueden abrir puertas, agarrar objetos o trepar muros. No, ya vale o madre. Cabe aclarar que estas variantes ya se habían visto en la primera temporada. Porque el showrunner de aquella época quería que los caminantes fueran más peligrosos. Pero ya los siguientes mejor los nerfearon para facilitarse la trama. Es que Thor están flojos. Ahora yéndonos con el grupo de capturados. Ezequiel y Negan tratan de armar una rebelión contra el alemán a cargo. Pero los descubren y Negan se echa la culpa para sacrificarse por todos. El alemán se da cuenta de que si lo mata, Negan se convertirá en un mártir. Y mejor amenaza con matar a su esposa. Pésima jugada porque le salió peor. Ezequiel y todos los prisioneros se ponen frente a ellos. Y hasta los Stormtroopers se le rebelan. El alemán agarra a Kelly de rehén. Pero Darryl y compañía aparecen para apuñalarlo por la espalda. Entonces todos nuestros protagonistas se preparan. Y se suben al tren para volver al Commonwealth y derrocar a Pamela. Ahora volviendo con el Commonwealth, que en este punto pasan muchísimas cosas a la vez. Le hacen un juicio a Eugene completamente amañado. Porque no importa que hagan, lo van a ejecutar. Pero como el pueblo no cree ya nada de las mentiras de Pamela y quiere injusticia para Eugene. Pamela aplica la táctica de cualquier político de ocasionar algún problema para desviar la atención. Ella manda a traer una horda de caminantes al Commonwealth para que se decrete el toque de queda y nadie pueda protestar. En esta horda, de casualidad, se encuentra el grupo de Aaron. Porque se metieron para evitar que los capturara el Commonwealth y sin querer los están llevando hasta allá. Ellos tratan de salirse por un lado, pero no todos pueden y lamentablemente muerden a mi querida Lydia. Lo bueno es que fue en el brazo, así que se soluciona rápido. Volviendo con Eugene, están a punto de ejecutarlo, pero Mercer lo libera y les asegura una entrada a Darryl y compañía. Pamela se da cuenta de esto y ordena que lo arresten, dejando desprotegida la entrada del Commonwealth. Lo que terminó siendo catastrófico, porque toda esta horda que viene es de las nuevas variantes. Que empiezan a escalar la muralla y por accidente se abren las puertas, dejando pasar a todos. No, ya vale madre. Al mismo tiempo, también Darryl y compañía entraron y Pamela los recibe con una emboscada donde ella misma se pone a balearlos a todos. Casi mata a Maggie, pero Judith la empuja y el disparo le da a ella. Y aquí me encantó este detalle porque si se fijan, el disparo fue donde mismo que el que le dieron a Rick al inicio de la serie. Pamela anda bien asustada y ordena a los Stormtroopers cerrar y solo proteger la zona de ricos. Que se jodan los pobres. Entonces nuestros protagonistas deben enfrentarse a la horda mientras tratan de llevar a Judith a un hospital. Y como era de esperarse, tenemos bajas en el equipo. La novia de Kowalski y el propio Kowalski. Que aunque no fuera muy importante su personaje, la neta las veces que aparecía era muy simpático y su muerte sí fue muy triste. Consiguen llevar a Judith al hospital y aquí, mientras está muriéndose, Judith les revela que Rick sigue vivo. Y que esa fue la razón por la que se fue Michonne. Porque sí, por si se lo preguntaban, nadie de ahí lo sabía. Y la neta sí se siente raro que nadie pregunte qué pasó con Michonne. Para ellos, nomás se fue porque sí y a nadie le importa. Aquí tenemos otro paralelismo más. Y es que como los caminantes están entrando al hospital para que no entren a la habitación de Judith, Daryl tapa la puerta con una camilla. La princesa libera a Mercer de prisión y este los guía hasta la zona de ricos donde atiende a Judith el hermano de Yumiko, que es cirujano. Acá Pamela no quiere dejar entrar a la gente y Mercer junto a nuestros protagonistas la despojan del poder y dejan entrar a todos. Pero claro, aún hay que acabar con la horda gigantesca que invadió el Commonwealth. Entonces todos juntos forman un plan que consiste en salir de la zona de ricos y guiar a toda la horda hacia ahí. Porque la llenan toda con barriles de combustible para hacerla explotar. Y efectivamente el plan funciona. Logran destruir toda la horda junto con la zona de ricos, a la vez simbolizando la toma del poder por parte del pueblo y el fin del clasismo y la monarquía. Encierran a Pamela Milton y todos celebran su victoria. Sin embargo, no es del todo feliz. Porque mientras se enfrentaban a la horda, a Rosita la mordieron en una escena muy épica. Donde saca todo su poder oculto para proteger a su hija. Y tenemos la que en mi opinión es la mejor muerte de toda la serie. Pues dentro de la ficción, creo que fue la muerte más pacífica de todas. Siempre que mordían a alguien, morían entre estrés y sufrimiento. Todo era muy sucio y horrible. Pero aquí Rosita tuvo la oportunidad de estar con su hija y sus amigos. Disfrutar con ellos un último banquete y finalmente morir en su cama junto con su mejor amigo Eugene. Que le trajo muchos problemas, pero a la vez también siempre estuvo ahí para ella. También por otro lado, tenemos el cierre del arco entre Maggie y Negan. Pues después de casi ver morir a su esposa frente a él sin poder hacer nada. Finalmente se da cuenta de lo que debió sentir Maggie en aquel momento. Y le pide perdón por todo lo que le quitó a ella y todo lo que le arrebató a su hijo también. Maggie le dice que no cree poder perdonarlo nunca, pero va a intentarlo. Porque tampoco quiere seguir viviendo con ese odio. Para finalizar, tenemos una elipsis de un año. Donde vemos que el Commonwealth y todas las comunidades están prosperando. Ezequiel es el nuevo gobernante y Mercer su vicegobernante. Eugene tiene una hija con Max a la que llama Rosy. Lydia ahora es feliz con el Aya. Negan le devuelve su brújula a Judith, aquella que le robó cuando se escapó de su celda. Y le agradece a ella prácticamente por ser la que lo ayudó a encontrar su camino. Maggie quiere salir a explorar el mundo en busca de ayudar a más comunidades a prosperar. Daryl también decide irse en busca de su hermano Rick, prometiendo a Judith que lo traerá de vuelta. Y por cierto, nada que ver con la serie, pero ¿que no este es la banca de Endgame? Y así termina la serie, con Judith y el otro viendo este nuevo mundo que fue posible gracias a su padre y todos los que conoció en su aventura. Bueno, hay una última cosa. Obviamente para el final de la serie tenía que volver él. Vemos una escena donde Rick y Michonne están frente a una fogata y recuerdan toda la serie. Al principio parece que están juntos, pero en realidad ambas escenas pasan en tiempos diferentes. La de Michonne pasa en la actualidad mientras que está buscando a Rick. Y la de Rick es en el Timeskip de 5 años, donde nos muestran que él ha tratado de escapar de la República Cívica, pero lo vuelven a capturar. Y es ahí cuando arroja sus cosas al barco donde Michonne las encontró en la pasada temporada. Para finalizar, ambos con sus discursos cambian la frase que tiempo atrás dijo Rick. La de We are the Walking Dead por la de We are the ones who live. Dándole sin querer el título a su futuro spin-off. Honestamente, yo esperaba que la serie no cerrara una mierda por los spin-offs que sacaron después. Pero aunque la historia de estos personajes sí queda abierta, en sí la historia y el propósito de la serie, que era volver a crear la civilización, sí cierra bien. Esta última temporada, como no podía ser de otra forma con The Walking Dead, es complicada. Realmente no entiendo cómo es que tenían planeadas 12 temporadas, si la historia del Commonwealth se acomodó perfecto en una sola. Y de hecho, la decisión de hacer la temporada más larga no me gustó, ya que esta temporada, en lugar de tener dos partes como todas, tuvo tres. Pero la primera es un rellenazo que no sirve para nada. Es más de lo mismo, otro grupo de locos que quieren matar a nuestros protagonistas, solo que esta vez sin razón. Porque nunca nos dicen el por qué el Chokas odia a Magi. Luego, dirías tú, ¿este arco sirve para que Negan y Magi hagan las paces? Tampoco. Donde realmente empiezan a llevarse mejor es con todo lo del Commonwealth. Luego también, como les digo, toda la misión fue al pedo, porque de todos modos iba a llegar el Commonwealth a ayudarlos. O sea, toda esta primera parte solo fue una excusa para alargar más la serie y sacarle toda la plata posible. Lo único que para mí hizo llevadera esta parte fue que usaran la técnica de los susurradores y la aparición del Chokas. Pero fuera de eso, puro sueño. Por otro lado, lo del Commonwealth me encantó. Ver a nuestros protagonistas lidiar con problemas como conseguir chamba son cosas que en una serie normal serían aburridas, pero en este contexto de estar en un apocalipsis zombie me parecen súper interesantes. Además de que capítulo con capítulo todo va escalando y se va poniendo más en la mierda hasta que llegamos al conflicto final en los últimos dos episodios, que me parecieron fenomenales. Tenía mis dudas, pero efectivamente la serie tuvo un final digno para los 12 años de historia. Por más que The Walking Dead me haya hecho sufrir de aburrición en muchos momentos, sí se me hizo un nudo en la garganta al ver el discurso final de Rick y Michonne recordando a todos. Y la verdad, aunque la serie tiene muchos problemas, sí compensa y definitivamente la recomendaría a cualquiera que no la haya visto. Ahora, como este es el último video y es una serie de zombies, es momento de las premiaciones. La medalla de bronce se la llevan todos aquellos que sobrevivieron mínimo tres temporadas. Herschel estuvo técnicamente dos y media, pero es Herschel, se merece reconocimiento. Y Siddiq también solo estuvo dos y media, pero lo meto para que la muerte de Carl no fuera tan en vano. Abraham estuvo en tres, ya que aunque entró a mitad de la cuatro, si son presentados a la mitad lo tomo como temporada completa. Solo si mueren a la mitad, se cuenta como media. Gregory siendo rata apenas alcanzó las tres. Betty y Jesús estuvieron en tres y media. Alden, aunque muy secundario, estuvo por tres y media también. Anita solo estuvo dos y media, pero como técnicamente sigue viva, sí alcanza a entrar. Del grupo de Magna todos entran, menos Kowalski que no alcanzó las tres. Y Macari por desleal e irse a grabar Eternals tampoco entra. Lydia iba a entrar sí o sí, porque yo lo digo, además de que sí alcanza las tres temporadas. Y con Judith y Morgan, aunque ellos sobrevivieron más, se quedan aquí. Morgan por no ser personaje recurrente y Judith por no sobrevivir por mérito propio. Afortunadamente no alcanza a entrar Lori aquí, pero Andrea técnicamente sí, porque murió hasta el final de la tres. Pero bueno, como es mi video, no entra. Nadie te quería ver ni cuando estabas vivo. Ahora vamos con los de plata, que requieren mínimo cinco temporadas. Enid y Sasha alcanzan a entrar con cinco. Jerry, Ezequiel y Negan cinco cerradas también. Tara alcanzó a estar en seis. Y Glenn igual se queda en seis por morir al principio de las siete. Aaron y Gabriel quedan con siete cerradas. Carl hubiera sido Survivor, pero los escritores lo dejaron con siete y media. Michonne quedaría con nueve, pero por desleal baja a ocho. Al igual que Eugene y Rosita, que alcanzaron las ocho. Y Maggie sería la más alta con diez, pero también la deslealtad la baja a nueve. Ahora, pasando con los de oro, los sobrevivientes indiscutibles de principio a fin fueron Rick, Daryl y Carol. Desafortunadamente, según Dante Alighieri, la traición es el peor de los pecados. Por lo tanto, Rick baja a plata por habernos abandonado en las últimas temporadas. Dejando a Carol y Daryl como los verdaderos Survivors de todo The Walking Dead. Muchas felicidades. Y bueno, una mención a aquellos que no les tocaba, carnal. La esposa pelirroja de Negan, nuestra querida Jessie y mi gallo y compadre Henry. Que desgraciadamente, alguien más va a tener que llevarla a la luna por ti. Pues abre paso, un soltero. Y bueno amigos, acabamos con la saga de The Walking Dead. Un aplauso para mí porque ahora no me tardé tres años, nomás uno y medio. Ya, ya, ya vamos progresando. ¿Qué sigue ahora? Pues técnicamente aún no se acaba The Walking Dead. Porque aún hay como diez spin-offs, de los cuales solo me interesan tres. Y sí tengo pensado hacerles video a esos. Y con Fear, ya con el tiempo les diré qué voy a hacer. Pero, en cuanto a otra serie, les daré dos opciones. Me apetece Game of Thrones o Agents of S.H.I.E.L.D. Ambas son casi de la misma longitud y me las han pedido. En próximos días subiré una encuesta para que ustedes elijan, así que esténse pendientes. Algunos probablemente pedirán el arroverso. Pero tengan piedad, por favor, que esa madre juntando todas las temporadas suman 38 temporadas. Lo que se traduce en el bellísimo número de 712 episodios de 40 minutos cada uno. Tardaremos unos 4339 años con 3 meses. Necesitamos una larga vida. Sé que les da hueva verlo ustedes mismos, pero bueno, a mí también. En fin, dime tú qué opinas en los comentarios. Dale like si el video te gustó. Suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, David! Ahora, piérdense, digo adiós. No, era en serio, piérdense.